La diputada federal Patricia Palma Olvera refirió que para este proceso electivo es momento de las mujeres y el espacio que deben de tener para ocupar posiciones importantes estratégicas dentro del mismo gobierno. En su caso se dijo abierta a la crítica fundada y a las encuestas para determinar su posicionamiento de cara a este proceso electoral venidero. En el ámbito federal y ustedes pueden constatarlo, estamos bien y no porque yo lo diga, ahí están las redes, está mi trabajo legislativo, están las ligas de todo cuanto he hecho y estoy abierta y dispuesta a dialogar con la ciudadanía de cuál ha sido el trabajo legislativo. Yo acepto la crítica argumentativa, por supuesto que sí, pero como te digo, ahorita tenemos las mujeres un ejercicio, tenemos un ejercicio en las redes, son 23 mujeres, profesionistas, todas capaces, todas con un currículum amplio que están de alguna manera, estamos haciendo un ejercicio de sororidad. La diputada federal en el Congreso de la Unión expresó que en este ejercicio democrático ha habido muchísimas mujeres que han levantado la voz para ser consideradas dentro de este proceso electivo y coincidió que es momento que las mujeres sean tomadas en cuenta por los institutos políticos para ser candidateadas a cargos de elección popular.